Gil, qué gusto que estés, mejor. Muchas gracias, Luba, y sobre tu comentario. Ay, no veo el hotel de los famosos. Yo sí he visto algunas cosas y este y leí a Roberto Tello. Ay, qué pesadilla. Mira, a mí me cae muy bien Manola. Me causa mucha gracia. Porque conmigo siempre fue muy buena una, fue muy linda. Se portó increíble conmigo siempre, siempre. Pero sí estoy de acuerdo en que exagera muchísimo las cosas y ser el receptáculo de sus histerias sí es muy pesado. Pero imagínate, el pobre este de Roberto Tello nada más le hizo así para tratar de decirle, bájale de espuma a la malteada porque me estás insultando. ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Producción! ¡Hagan algo con él porque me pegó! Ay, así de... ¿Mana, en qué momento? ¿Qué? ¿Pastó? ¿Qué? Y nada más porque la otra se desespera y se pone loca como Poncho de Nígris cuando no pasa las pruebas, así, con sentidos raciomontanos, chiflados que les dicen en Monterrey, así, porque no podía hacer la prueba y se ponía histérica. ¡Ya! ¡Perdí a la... ¡Ya! Fíjate que estoy más enganchado con tu reality de allá, de los United. De los cincuenta, te acabes el... ¡Ay, cómo no hice el video! ¡Ay! Estás que no te soporto. ¿Por qué no te soporto? Ahorita el señor Garza nos va a hacer el favor de decirnos por qué no te soporto. El de los cincuenta... Personal, diría Niurka. Espera que lo va a hacer el señor Garza. Oye, pero ¿cuántos quedan en los cincuenta? ¿Tres? Veintitrés. O sea, ¿cómo? Se iban sacando las dos por día. A veces dos, a veces uno, o a veces tres, y no es por diez, cada dos. ¡Ah! Sí, sí, sí. Y qué... Mira, yo me quedé cuando... Me quedé en la primera expulsión cuando sacaron a... O sea, mira. Yo no vi las primeras expulsiones. O sea, yo me empecé a enganchar porque empecé a ver como TikToks que me salían en... cuando escroleaba. Y entonces como que se me llamaba la atención, no sé qué. Y ya saben que la bonita familia de Telegram, todo está. Todo. ¿No? Entonces yo le puse los cincuenta y me salieron diecisiete mil ochocientos cuatro canales, ¿no? Y le puse al primero y dije, ¡Ay, mira, se ve re bien! Y en eso, yo lo empecé a ver en el celular, porque yo soy cero tecnológico. O sea, a mí, no. O sea, no, no. La tecnología y yo no somos uno mismo, diría Timbirich, ¿no? ¡Guau! Que entonces me salió otro TikTok de cómo pasar tu pantalla de celular a tu pantalla de televisor, ¿no? En dos sencillos pasos. ¡Click! Y literalmente dije, ¡Ah, mira, sí lo puedo ver! Y así disfruto más sabroso mi cincuenta. Y como se pasa pantalla grande y si lo bajan en HB, no sé, pizzele, lo veo increíble. Entonces me enganché. Es que maravilla. Y aparte, ¿a qué hora termina? ¿Las siete de la noche? ¿Las ocho de la noche? No sé. O en el chiste que a las ocho, ocho, dos, ya está así mi mensaje de ¡Reviva el capítulo de los cincuenta! Y ya le pongo ya, le empiezo a ver, sin comerciales, dura una hora diez, una hora trece máximo, y mira, rápido me lo aviento. Pero es que yo ayer sufrí con esas expulsiones que en verdad, ¡Ay, no, no! No sabía que me doyía más si el pecho por la tos o por la angustia que se me expulsaban a mis favoritas. A tus favoritas, sí es cierto, la reina de los reality shows en México. Bueno, México y todo. En Latinoamérica. Reality latina. Y la otra que ahí le va es como su segunda contendiente porque, ¡Ah, cómo hacen realities esas dos! Pero este, ahorita vamos a ver este, ¿quiénes son tus consentidas por los que no saben quién salió? Y este, oye, pero cuéntame, ¡Ay, que lo tienes privado! No lo tengo privado. O sea, no me dejo con el fondo. O sea, lo subí en todas mis redes, hasta en mi estado de WhatsApp está el video. ¡Ja, ja, ja! Que hasta en el estado de WhatsApp, perdón. Está en Instagram. No lo pusiste, que no. Está en historia. que en las historias está ahí. ¡Ay, no, señor producer! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja! Te está boicoteando el evento, ¿no? Usted y yo nos llevamos tan bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sangrón eres! Oye, pero qué pruebas han tenido los de los cincuentas, porque yo vi uno de... La primera que era que se organizaran por abecedario los nombres y los muy babas se equivocaron como en tres ocasiones porque primero se puso el que era Saúl y luego Samira. Todo mal. Y luego una que era Lucía y primero Lorenzo. No son la gran ciencia, la verdad, o sea, tampoco estás en el hexatlón, ¿no? No, pero son unos de destreza y otros de pospensable, ¿no? Sí, o sea, supongamos la prueba de salvación es armo rompecabezas, pero los rompecabezas son en 3D y es hacia arriba. Entonces, si les cuesta como un trabajo, o sea, lo hacen en el suelo pero ya para armarlo para arriba ya es donde les cuesta trabajo, ¿no? O hay pruebas de... Me gustó uno de todos se sientan en una silla en círculo, se hacen para atrás, la cabeza la recargan en las piernas y quitarán las sillas y tienen que aguantar 5 minutos, o sea, recargándose uno con el otro. Entonces, sube las piernas, sube las pompas, ay, a mi bebeschita, sube las pompas y la bebeschita gritaba, ya están arriba, es que están muy grandes y por eso se ve que está casi en el suelo. Ay, llamo a mi bebeschita, a todos les echa porras, la porra más arritmica que puede existir, ella la hace, así de, mane, mane, va a ganar, mane, Brandon bebé, Brandon bebé, va a ganar porque me quiere mucho, y así se ha metado a todas sus porras, y esas cosas a mi me divierten, ya sabes que mientras más grotesco y más irreal, es algo que a mi me divierte. Pero aparte, la bebeschita tiene ángel, callín. Ay, claro, yo la amo. ¿Aun con la voz que hace así? Ajá. ¿Quieres ahorcar a alguien más? Ella te cae bien. Pero aparte también que me divierte, como los conejos y los leones, jaguares, o que están también ahí, brincan, saltan, se burlan de la gente. Eso son muy divertidos. Eso no me tocó verlo, fíjate, voy a tener que volver a verlo. Claro, cuando la bebeschita, es que la bebeschita es la última que siempre escogen. entonces hay veces que ya sobra una y ya no cabe en el equipo y así de bebeschita, estás hasta la siguiente y ya casi sentenciada, ¿no? Los conejos van y le hacen así en la carita para que no llore. Ah, que ya está este soporte. Ya está. Hola Gil, ¿cómo estás? Soy tu amiga Maneli que te mando un besote hasta donde estás, mi amor. Ellos somos uno mismo, mi amiga personal ella ha estado en los cumpleaños de mis hijos, diría Niurka. Todos mis veinticinco hijos. Sí, sí, sí. Fíjate que este, ese video no le favorece pero es muy bonita, muy bonita y ahí no se le nota tanto. Quizás por la luz, el maquillaje, no sé, pero es muy bonita. ¿Es linda? No, no, no. Bueno, déjame para trasearlo. No le favoreció tanto como otros porque es muy bonita. Tiene una cara muy bonita. No le favorece. No le favorece. No le favorece. No le favorece. Gracias por ver el video.